¡Sienta! 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 ¡Muy bien! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Sienta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Vamos! Vamos a jugar ¡Vamos! 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 Miki, sienta Muy bien Muy bien Muy bien, preciosa Muy bien Dale tú un besito a Luca, anda Dale un besito a Luca No, saltar no Venga, vamos Vamos Miki Vamos Miki No salte No salte, siéntate Sienta Sienta No Muy bien Muy bien Qué lista es Qué lista esta cachorrota Qué lista es Qué lista es Qué subtitles Qué lista es Qué lista es Qué lista es Qué lista es Qué Gracias por ver el video.